Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz puede ver que me ascoltarás. No hay, tiene un bloca faz, y anticonceptivo. La escasez de medicamentos es un problema multicausal. Incluye un componente político con actores nacionales e internacionales interesados en hacer fracasar el modelo socialista que Venezuela le propone al mundo. Hay también un componente gubernamental en el que se involucran algunos funcionarios ineficientes e incorruptos. Pero también hay un componente que incluye a ciudadanos comunes que han decidido poner por encima de cualquier valor humano su afán por el lujo. Si presas, si no ganan, nada de esas pastillas que son para el cerebro, no hay, ni siquiera en Locatel, todo eso está agotado. O sea, estoy caminando y son pastillas que obligatoriamente tienen que tomar esos pacientes con tratamientos específicos en la cabeza. Y no hay. El que yo tomo cuesta 137 bolívares, es barato, que es el Bucurec, pero no se consigue en ninguna parte. Sí hay, pero no en las farmacias. Con una sencilla búsqueda en Twitter, Instagram, Facebook, consigues una gama muy variada de medicamentos. Algunos se ofertan como trueque y hasta donativo. Sin identificar al canal, BTV contactó a una de estas personas con el fin de comprar un medicamento para diabéticos. ¿Tienes la formil todavía? Oye, déjame, déjame ver, déjame ver, déjame ver, y yo te mando un mensaje, ¿sí? Ajá, pero ¿y a cómo estás vendiendo ese? Ese, es que tengo que ver si queda, porque eso yo lo publiqué hace ya hace cuantos días. Nos citaron en Chacaíto. La chica envió a un muchacho. Llevaba en su morral el fármaco que le pedimos y más. Anticonceptivos que me había ofrecido horas antes a 2.000 bolívares, me los ofertó durante la entrega a 2.200. Este medicamento que marca 3,25 bolívares en el empaque, lo pagamos a 500. Los mismos bachaqueros confiesan quiénes son sus proveedores. Está difícil, está difícil todo eso, porque antes se conseguía. Tengo un amigo que trabajaba en una farmacia, ¿verdad? Y me conseguía a veces medicamentos para atención, me conseguía a veces antibióticos, anticonceptivos. Imaginamos que quienes se lucran de tal manera no están concientes de que hay gente muriendo en nuestra nación a causa de este viciado mercado paralelo. Estamos jugando con la vida de los venezolanos, por lo menos él, que tiene una enfermedad que es bastante delicada. Si no toma los medicamentos, se llena de líquido y imagínate. Y si lo saben, entonces tenemos que poner en discusión nuestra condición humana. No pretendemos atribuir la escasez de medicamentos solo al fenómeno del bachaqueo. Quisimos poner en evidencia la situación para llamar a la reflexión sobre nuestro sistema de valores y sus consecuencias. Yesenia Chapeta, La Noticia. La Voz Poder de las Comunidades En nombre al Sistema Matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La Voz Poder de las Comunidades La Voz Poder de las Comunidades